No solo los fondos fijos, sino que también todos los recursos para la adquisición en el menor tiempo posible. Pero nosotros desde ayer, Mariela Arteaga ha estado dándole cobertura a este tema. Hay diputados, hay expertos que están diciendo que no podría ser la forma correcta o que no se estaría dando lo correcto. Ya tenemos vía telefónica al doctor Denis Castro Bobadilla. ¿Qué opinión le merece, doctor, a esto que se ha llevado ayer en reunión en el Congreso Nacional? Vía, pues ahora virtual todo, ¿verdad? Adelante con usted, doctor. Buenos días. Le saludamos desde los estudios de HCH Televisión Digital. Muchísimas gracias. Gracias por su llamada invitándome a participar esta mañana. Y voy a empezar por lo último que usted dijo. Mire, en las instalaciones del Congreso Nacional de ese día están listas las diferentes espacios para hacer las sesiones presenciales. Pero usted puede darse cuenta de la inversión que se hizo, las medidas que se pueden tomar. Y somos el único congreso de toda la América Latina que se hace totalmente virtual. Cuando puede hacerse mixto, un porcentaje presencial y otro porcentaje podría hacerte por este mecanismo. O absolutamente todo presencial, con las medidas respectivas. ¿Por qué razón? Porque la sanidad de un proceso parlamentario no va a dependerse de quien tenga el control de un botón. Y eso es lo que ha venido transcurriendo todo este tiempo. Y obviamente los interesados no lo van a permitir hasta que no se satisfagan todos sus intereses, diría yo, sobre los diferentes temas del país. Con respecto a lo que usted me preguntó, quiero decirle que la semana anterior, porque ya casi teníamos 10 o 12 días de insensión, lo último que se aprobó fue reformar la, antes era dirección de regulación sanitaria, una oficina dependiente de la Secretaría de Salud. Hoy, este lugar no va a ser manejado por un farmacéutico, como debería de ser, o entendido en el campo de las cruces, sino que cualquier persona, porque se hizo una reforma curricular de quién le van a dirigir esa institución, y se sometió a lo que se denomina seguridad nacional, entre comillas. Acuérdese que los temas que dice seguridad nacional, que no le veo el sentido de eso, conlleva a cierta forma de exclusividad de información y secretividad en lo que ahí procede. Y ese es un centro de interés comercial, y donde se mueve mucho dinero, por registro de cualquier cosa, para ser distribuido en el país, para consumo humano de todos los hondureños. En ese orden de ideas, 10 o 12 días después, se somete a consideración, que ya no es someterse a consideración, porque ya vienen dispuestos a cómo se va a votar. Y usted se va a dar cuenta que, en lo que se aprobó, si bien es cierto que Honduras es el último país de Centroamérica, y, mejor dicho, el único que no está vacunado, o sea, el último de la cola esperando un proceso de vacunación, y vivimos con la esperanza de la caridad de un programa y de donaciones de los países del primer mundo, cuando en la misma condición, casi de país, El Salvador, la misma Nicaragua, en condiciones con situaciones similares, Costa Rica y así Guatemala, ellos ya iniciaron su proceso de vacunación, algunos desde diciembre del año pasado, pero eso se debe a la falta de planificación de los diferentes arestas que lo que fue y es el COVID-19 como una epidemia nacional y pandemia a nivel mundial. Usted va a ver que la mayoría de los países de Centroamérica hicieron lo debido y lo propio, sin violentar, sin crear leyes de emergencia. presentaron su solicitud a las droguerías, a las casas productoras en forma directa, y efectuaron depósitos y efectuaron las garantías que fueran necesarias para accesar, y en nombre de sus pueblos, a un lote de vacunas que pudiera cubrir la población en ese territorio. Así usted lo va a ver, por ejemplo, Chile dio 50 millones de dólares a droguerías Pfizer, ellos ya están vacunando, y mientras esperaban la vacuna, crearon los sistemas frigoríficos para mantener la viabilidad de estos productos. lo mismo hizo Panamá, lo mismo hizo El Salvador, lo mismo hizo Costa Rica, Honduras, anduvo averiguando quién podía tener aquí en Honduras, habían encontrado algunos sitios viajes. Pero en términos generales, ahora que vamos a andar comprando, cuando todo el mundo, Europa, está en franca rivalidad con Estados Unidos, en adquisición de productos, y solo los países del primer mundo están en estos momentos acaparando toda la producción de vacunas y pagando cash, y al mismo tiempo, como están, si no en la Unión Americana, si no en Europa, aplicando las leyes de confiscación para proteger primero a su población. Nosotros, entonces, enviamos gente a diferentes sitios, como si no tuviéramos embajadores. O sea, yo no sé para qué tenemos embajadas, entonces, si no pueden hacer gestión. Y se violenta una ley de administración. En nombre de la emergencia, se hizo la reforma que mencioné anteriormente, en nombre de la emergencia, ahora viene la prisa por adquirir, porque en realidad, hoy sí, llegamos al extremo de esperar a estos días para poder tener la verdadera emergencia, que es la compra, como ocurrieron con los famosos furgones para atención sanitaria, que ya vivamos más de un año y pico, casi, de la adquisición emergente, y ustedes saben el resto del comentario. Gracias.